y después de prácticamente todo el día de viaje por fin hemos llegado aquí si nosotros lo pronunciamos mal chisinao pero no es quisinao y la verdad es que primera impresión hemos llegado de noche nos podemos contar mucho hemos leído mucho pero os vamos a enseñar todo lo que hemos leído en vivo y en directo viendo a todos los sitios interesantes y acabamos de hacer el check-in en el hotel city park hotel en el centro de kisinao un hotelito de cuatro estrellas pero claro precio moldavo o sea estupendo y tenemos una habitación en la séptima planta preciosa en un barrio mucho movimiento a ver si os puedo enseñar por aquí a ver claro es que es de noche no sé si podréis ver algo por aquí pero la habitación muy chula y alejandro mirar qué súper cama que tiene el tío o sea vas a dormir ahí con un campeón y el baño que lo acabo de ver mirar los voy a enseñar qué guay muy bonito sí nos han tocado la puerta será la maleta igual bueno nos vemos este es nuestro primer día de excursión y bueno tengo aquí a salsa que seguro que la conoce la recordáis de florencia de milán es ya mi compañera de viaje y vamos a ir a visitar una de las bodegas subterráneas más grandes de mí y acabamos de comenzar el recorrido subterráneo por unas bodegas que tienen más de 120 kilómetros de longitud está todo lleno de calles cada calle con su nombre y nos acaban de explicar que estas barricas gigantes se utilizaban solo durante la época de la unión estadística y ahora mismo las únicas barricas que se utilizan son las más pequeñas que bueno son las típicas que conocemos todos y esta es la única galería que vamos a ver con barricas estamos en el punto más profundo de todas las bodegas a 100 metros de profundidad esta parte contiene unas 500.000 botellas aquí donde lo veis todos estos pasillos de vino espumoso ellos dicen que realmente es como el champán y el proceso de elaboración de estas botellas de aquí lleva entre nueve meses y cuatro años y la verdad es que es un trabajazo manual enorme nos ha explicado esto es muy interesante pero bueno no me voy a meter en más detalles y continuamos el recorrido todas las personalidades que han visitado las bodegas hay alguien conocido rafa que no veo desde aquí con la cámara esto es toda la colección nacional de vinos todo incluso esto mirar son todo botellas y aquí tenemos la colección de vino de john o sea que no son solo vinos en exposición sino que también hay colecciones privadas el presidente de ucrania también tiene un hueco dentro de estas bodegas para guardar sus vinos las botellas que hay aquí de hecho son tan antiguas por ejemplo es de 1936 que ya no se pueden beber ese vino ya no está bueno pero se guardan aquí por su valor histórico para continuar con nuestra apretada agenda del día después de haber perdido la voz con el cambio de temperatura parece un camionero yo creo que me lo ha pegado rafa que también está bueno os voy a explicar un poquito dónde estamos nos hemos venido a una reserva natural y el paisaje lo veréis es precioso la visita empieza con un pequeño recorrido dentro del centro de exhibiciones donde se pueden ver pequeñas muestras de fragmentos de artilugios de cerámica madera huesos y hierro desde el siglo 30 antes de cristo y después de la breve explicación sobre la historia de este sitio vamos a caminar un poco por la montaña y vamos a ver un poblado reproducido tal y como existía en el siglo 16 siglo 17 vamos a ver las costumbres de cómo vivía aquí la gente como eran las casas por dentro y vamos a terminar en un monasterio que hay arriba de la montaña es creo que está enclavado dentro de una cueva si no me equivoco ahora lo veremos y nos han hecho que todavía siguen viviendo seis monjes ahí no tienen electricidad y no tienen lógicamente ni agua caliente no tienen ningún tipo de comodidades no como las que tenemos viven pues como en siglos pasados y bueno esta es la villa tradicional que estamos visitando y como veis no hay ni siquiera asfalto vamos caminando por estos caminos de tierra y lo bonito que tiene es que no sólo hay réplicas de casas en las que puedes ver cómo se vivía antiguamente sino que hay gente viviendo aquí verdad y lo único bueno pues lógicamente preservar las fachadas como en el origen y tiene muchísimo un canto esto es respiras historia aquí y muy bonito nos está gustando un montón la visita gracias sasa es una súper organizadora somos un grupo de 10 personas que es difícil manejar eso y que todas estemos felices así que buen trabajo que te has pedido rafa una sopa que se llama bors que está hecha con una verdura que no sé cuál es exactamente y que yo la comí por primera vez en polonia y me encantó esta parece diferente un aspecto pero seguro está buenísimo creo que no es con verduras con verduras y una remolacha creo que remolacha ah pues igual a ver probará a ver nos dices qué tal para entrar en los monasterios como un signo de respeto hay que cubrirse el cabello y aquí estamos las cinco manjas este señor es el monje que lleva aquí viviendo 13 años y aquí es donde duerme no sé si lo podéis ver pero realmente es un rincón aquí entre piedras cavado en la montaña es la típica bienvenida al estilo moldavo con esto es un licor no ha dicho y un tipo de mermelada dulce que es para darle la bienvenida a los invitados y desearles una luz dulce estancia y aquí tenemos estas alfombras típicas moldavas también que las ha colocado aquí la tía de sasa para que tengamos la experiencia de inmersión total vamos en una casa moldava Rafa cuéntalo de la intrahistoria cuando había guerras la intrahistoria significaba la vida diaria de las personas normales, personas civiles, las personas muy normales que no tenían nada que ver con política ni nada, es el día a día de las personas y eso es lo bonito, de ver cómo viven, qué costumbres tienen, qué comen, qué hacen después de trabajar todo, todo eso y eso es lo que estamos descubriendo aquí en Moldovia vamos a cotillar un poquito por aquí a ver qué vamos a cenar porque nos han preparado esta súper mesa, por favor, mirad ¡Gracias!